Donde ella aparentemente en estado de ebriedad, bueno si andas con un borrachoso, también te contagias, sale a cantar sobre el escenario con unas copas de más que se le notaba, el estado ético era evidente. Magali Medina llama borracha a Pamela Franco luego de que en un evento ella saliera con unas copas de más, igual comparándola con el mismísimo Cueva, ya que luego de haberlos captados juntos otra vez en Ayacucho, esta parejita está dando que hablar, ya que Cueva rompió con su esposa para irse con Pamela Franco. Incluso decía Cuevita, hablaba de Cuevita, ya quieren que lo traiga acá, si lo traigo es otro bolo, cuando ella ha hablado así en un escenario de Cueva, siempre se hace la tonta, siempre se hace la que no escucha, siempre manda a su casa, esta vez y cantó pero así con todo el sentimiento. Pamela está teniendo una serie, tiene una serie de contratos que cumplir aquí en el Perú, de hecho ella ni siquiera debió de irse a ese paseíto por estas ciudades europeas, donde tuvo que cancelar sus shows y se presentó en lugares donde habían huecos inmensos, donde había 20 personas, 50 personas, no llegaban ni a las 150 personas las que fueron a verla. Hay que ser realistas y Pamela Franco debería aceptarlo con humildad e hidalguía. Y bueno, en medio de todo esto, este fin de semana ella estuvo en ICA y ahí le hemos visto su vida sobre el escenario, vamos a ver los videos, donde ella aparentemente en estado de ebriedad, bueno si andas con un borrachoso, también te contagias, sale a cantar, sale a cantar sobre el escenario con unas copas de más que se le notaba. El estado etílico era evidente, incluso decía cuevita, hablaba de cuevita, ya quieren que lo traiga acá, si lo traigo es otro bolo. Pero cuando ella ha hablado así en un escenario de cueva, siempre se hace la tonta, siempre se hace la que no escucha, siempre manda su canción. Esta vez y cantó pero así con todo el sentimiento, esa canción que es el himno de los tramposos, amigos simplemente, amigos y nada más. Así que vean la nota. Y dentro de la nota está esta foto, ya que ya se ha mostrado al público una foto donde Cueva está en el bus de la orquesta de Pamela Franco, con el chofer de ese bus y con su inseparable alcahuete. Según lo que nos contó, voy a poner la declaración de Pamela López, cuando nos contó que este tal Mariño, que aparece en esa foto, es alguien que ella siempre ha considerado una pésima influencia para Cristian Cueva. Yo creo que los borrachosos se juntan entre borrachosos y alguien como Cueva se junta, tiene que tener como muchos jugadores, ¿no? Sus chupes, sus alcahuetones, que les consiguen todo, ¿no? Que les ocultan todo, que les tapan todo. Bueno, vamos a ver esta crónica donde vamos a ver eso. Por cierto, esta foto ha llegado a todos los medios. Creo que todos lo tienen, lo tienen todos los diarios, ha llegado a todas las redacciones, nos ha llegado a nosotros tal vez el chismefono, pero nosotros salimos recién en la noche. Así que nadie se jacte acá de haber hecho un trabajo de investigación. Eso no es trabajo de investigación, por cierto. Eso es de difusión. Es un trabajo de difusión porque alguien, buena gente, ha mandado esa foto a toda la redacción, a todo el mundo, sin cobrar siquiera. Sin cobrar, gratis, gratis lo ha mandado. Veamos esta nota donde se evidencia que pues hay, sí, lógico, cierta cercanía. Y un video de una página de Ayacucho, ¿ya? Donde se ven unas imágenes que ellos dicen que eran Cueva y a Pamela sí se la ve claramente, al aparente Cueva no se lo ve bien, pero ustedes juzguen, miren las imágenes. ¿Qué ha habido eso? Ese amor que te vuelve loca. Que te vuelve loca y te hace sentir hasta tonta, ¿o no? A mí no se me hagan las payasas. Miren lo que pasa, miren lo que pasa. ¿Quieren mandar un saludo a él? ¿Le quieren mandar un saludo a él? ¿Le quieren mandar un saludo a él? Sí, le mandamos un saludo a la cueguita, así que es un bebé y todo. ¿O lo quieren mandar un saludo a él? Sí, le gusta cantar, ¿no? Ya, no sean payasas, porque ustedes se creen activos, ustedes. Ya, ya, ya. Eso es otro abuelo. Vaya, todos los, digamos, todas estas extrañas coincidencias conducen a que uno saque sus propias conclusiones. De que estos dos, una vez que ya ha llegado, pues, otra vez andan reuniditos. Ya los vimos, ya nos dijo el dueño de la propia cevichería que los albergó en su casa. ¿Qué más podemos, qué más pruebas queremos tener? Ya lo hemos visto, lo hemos visto saliendo, entrando ahí a la casa del dueño de la cevichería. Lo hemos visto salir. Y esta foto que se le ha repartido a todos los medios es la del chofer de Pamela dentro del bus, con Cueva ahí y con el famoso mariño del que Pamela López nos había hablado tanto. Dicen que por este mariño, ella y Cueva peleaban mucho, porque él, como ella sabía, y Cueva le había contado que había sido su alcahuete durante mucho tiempo, ella no quería que ese mariño pisara su casa. Pero siempre se, siempre quiso alejarlo de este alcahuete, pero nunca, al parecer, nunca pudo. Bueno, Pamela López no ha podido nada con respecto a Cueva, porque Cueva no quiere que lo cambien, no quiere cambiar. Él quiere seguir siendo el mismo borrachín y mujeriego de siempre. Así que, pero, Pamela, ¿cómo son? Miren, este tipo de coincidencias también. Andas con un borrachín y, lógicamente, te conviertes también en irresponsable, porque subes a dar un show como el viernes en Ica, ella sube con sus traguitos, ¿no? Escuchen cómo no puede vocalizar bien, y además está habladorcita, hablando de Cueva, de Cuevita. Escuchemos cómo habla, se trastabilla. Ese amor que te, que te vuelve loca, que te vuelve loca, y te hace sentir hasta tonta, ¿o no? A mí no se me hagan las payasas. Estaba como Ken, como Forsythe, cuando cantaba en ese karaoke, dando pena, dando lástima. Esta también, un poco más, estaba, quiero hablar, yo quiero hablar, quiero contarles. Miren, a ver, hablen, mira cuando habla de Cueva. Mira lo que pasa, mira lo que pasa. ¿Quieren mandar un saludo a él? ¿Le quieren contar un saludo a él? ¿Le quieren mandar un saludo a él? Sí, le mandamos un saludo a Cuevita, sí, le gusta, siempre le gusta, aquí. ¿O lo quieren ver con el toquín? ¿Te gusta cantar, no? Seguro que la acompañó desde Lima hasta Ica, en el carro, pues en el bus iban cheleando seguramente, ¿no? Porque ha subido en ese estado a cantarle al público. Y de ahí se fueron a Pichari y vimos este video en la página de esta, digamos, es una página de Ayacucho, Sucesos, donde lo sacan ahí. Y después pide trago, miren. Está tomando, está tomando, está tomando ahí. Ahí ella pide, pide que le den pisco, ¿no? No sé si porque quería, quería cantar mejor, ¿ves? Ahí está. Y ella pide pisco. ¿Se escuchó cuando ella pidió que le dieran pisco? Y todo le ofrecen, por supuesto. Por cierto, en el evento del miércoles 14 en Guamachuco, que es un evento de celebración de la Virgen de Guamachuco, ¿no? Es de una virgen, creo. Es el aniversario de Guamachuco. Es un evento organizado por, no sé si por la alcaldía distrital. Pero en ese evento han sido contratados y están confirmados. Cristian Domínguez, está confirmada Pamela Franco con su orquesta. Y Cueva es el padrino de este evento, de esta fiesta patronal. Es el padrino, o sea, que va a asistir. Y ahora, para redondear la figura, porque el comité organizador de esta fiesta patronal no tienen un pelo de tontos y quieren darle la satisfacción al público de Guamachuco. Les gusta el morbo, les gusta el cuento. Acaban de proponerle, me dicen, a Carla Tarazona ser la animadora del evento. ¿Qué tal? Ya la telenovela completa están todos los actores, todos los participantes. ¿No? O sea, a Carla Tarazona presentando en el escenario a Cristian Domínguez por un lado, ella feliz de estar con Cristian Domínguez, y por otro lado a Pamela Franco, y por otro lado presentando al padrino del evento. Y es en la Plaza de Armas, o sea, es un evento público, ¿no? Este alcalde creo que quiere ser reelegido, es el Festival de Guamachuco. Así que ahí están todos, todos los actores y las actrices en completo. ¿Aceptará a Carla Tarazona ir? Bueno, creo que por plata, ¿no? ¿Ves? Y Cristian Cueva es el que ha donado, como le dije el viernes, los fuegos artificiales. O sea, es el padrino de este evento. Vaya, van a estar todos. Nosotros también estaremos. No nos han invitado, igualito. Vamos a estar, el evento es público.